El 29 de agosto de 1997 era el momento en el que Skynet despertaba. Esto por supuesto en la saga de Terminator, donde en ese momento la inteligencia artificial empezaba a crecer de manera exponencial, de manera tal que suscitaba una guerra nuclear con los conocidos resultados que ya sabemos. Particularmente esa fecha no se cumplió, pero el 10 de noviembre del 2022 empezó una tecnología que cada vez más está capturando nuestra imaginación que se llama Mid Journey. Lo que está sucediendo es que los programas de inteligencia artificial literalmente están despertando y están empezando a entender como, igual que tú puedes imaginar un caballo corriendo con alas de Pegaso, de la misma manera las máquinas lo están entendiendo a la misma velocidad. Estamos acostumbrados a ver cinturas hechas por la lipoescultura HD totalmente artificiales, pero hoy ya no solo son los cuerpos, sino que inclusive las inteligencias están empezando a ser artificiales. Inteligencia artificial, más falso que la rubia de tu cuadra. Aquí, porque esto es Trendo. Tendencias, colores y mucho consumo. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la agencia perfecta, pero el profesor Prado agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia Gen Z. Y esto es Trendo. Seguramente tú recuerdas cuando las computadoras nos ponían a hacer captchas, que de hecho para tú bajar un archivo tenías que poner una serie de letras, o inclusive posteriormente reconocer un semáforo, un barco o una moto. Resulta que ese fue el principio cuando lo empezamos a enseñar a las computadoras a reconocer cosas visuales y a partir de ello entender cómo está hecho el mundo. Posteriormente hubo cosas como Deep Dream. Este Deep Dream fue un programa de Google, donde de repente la computadora parecía que estaba alucinando en ácido una serie de imágenes y a todo le ponía como ojos de perrito y mil caritas. Pero estos simplemente fueron los pasos sucesivos para que eventualmente estos programas de inteligencia artificial que pueden generar imágenes se fueran constituyendo como un compañero hacia la creatividad. Mucho tiempo pensamos que lo primero que iba a cobrar inteligencia eran los coches que se manejan solos y resulta que lo último iban a ser todos los programas que pudieran imitar la creatividad humana. Y éjale, la primera frontera que cayó fue precisamente esa. La creatividad humana ya pueden replicar tanto nuestra capacidad como fotógrafos, stylists, creadores de contenido e inclusive crear ensayos, cosa que le gustaría mucho a la ministra corrupta. La inteligencia artificial acaba de llegar y durante el 2023 vas a empezar a ver que se va a poner a hacer todo tipo de contenidos en todo tipo de industria creativa. ¡Bye diseñadores! Hay una página que se llama This Sneaker Does Not Exist que resulta que crea un zapato. Y ese zapato simplemente con unos diales tú lo puedes poner que sea más de vanguardia, más alternativo o más conservador. Pero simplemente diciéndole a las páginas cómo es que queremos ver una colección de moda inmediatamente la generan en 59 segundos. No como antes que te tardabas cuatro semestres en hacer la última colección de tu carrera. ¡Oh! Es una colección de vestidos inspirado en los macarons de María Antonieta. No, ahora esto ya es inmediato. ¡Vaya arquitectos! De hecho, todo el terreno de la arquitectura contemporánea se está transformando porque tú puedes tener desde un espacio de interiorismo hasta un edificio completo. Hay aplicaciones muy específicas que te permiten cambiar el plano de una casa simplemente con unos diales porque la inteligencia artificial ya tiene dentro toda la programación para poder construir edificios, plantas, diseño industrial. Y todo esto, por supuesto, va a transformar radicalmente la manera en la que vivimos porque cada vez más vamos a tener espacios más cargados, edificios más increíbles, mesas imposibles. Resulta que ya hay programas de inteligencia artificial como el chat GPT, donde tú te puedes meter y hablar con Marilyn Monroe, hablar con Einstein o hablar con Isaac Asimov. Resulta que en el momento en que tú pides iniciar la plática, jalan de todo el internet todos los contenidos que el escritor hizo, que el cineasta pensó, que la actriz tuvo en las películas. Y a partir de eso te va contestando como si existiera la persona. Y poco a poco estos programas de simulación, como ya habíamos visto en una película muy viejita que se llama Hair, empiezan a ser nuestros compañeros, nuestros amigos e inclusive nuestros amantes, como en Replica.ai, donde si te sientes solo, te puedes echar ahí unas pláticas y a lo mejor hasta unos besos. Gran parte del problema ecológico que tenemos es que hemos hecho materiales indestructibles. El vaso de tu sopa Maruchan va a durar más que inclusive que el sol entre en Supernova. Pero esto es muy curioso porque esos materiales plásticos provienen del final de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de los textiles tenemos terlenca, poliéster, todos esos plásticos que están hechos en los textiles pues resulta que eran indestructibles. Ahora, con la inteligencia artificial resulta que se conocían 120 mil cadenas moleculares para hacer materiales, pero echaron a andar una y calculó 3 millones de nuevos materiales en el primer día que la prendieron. Resulta que se nos viene encima una nueva manera de tener todo tipo de material textil, todo tipo de material plástico, que en este caso vamos a descubrir que son completamente diferentes y que va a ser la puerta a un nuevo planeta donde estos problemas van a ser posiblemente solucionados. Sin que nadie se diera cuenta, desde el 2017 Elon Musk le metió 2 billones de dólares al desarrollo de inteligencias artificiales para poder llegar como estamos en 2023, con el desarrollo de máquinas que piensan, te contestan preguntas, te hacen respuestas, imaginan imágenes por ti, crean nuevos productos de diseño, pero esto no es el final. Si nosotros logramos lo que está sucediendo ahorita, cada 3.4 meses estas inteligencias duplican su capacidad, resulta que vamos a lograr la meta de la singularidad, que las máquinas despierten en la década del 2020 al 2030 y ahí sí está la clave para el coche que se maneja solo, para el robot que te va a estar atendiendo en tu casa y para una transformación radical de la cultura y la civilización humana. En 1999 decía Roy Kurzweil en este libro que se llama La era de las máquinas espirituales, él decía una serie de momentos que iban a estar pasando y que nos iban a estar anunciando nuevos cambios tecnológicos. De hecho, para el 2019, él dice que la gente ya se está enfrentando a artistas y producciones que fueron hechas de manera virtual y curiosamente para el año 2029 dice que cada vez más las inteligencias artificiales están aprendiendo por sí mismas y el conocimiento significativo ya se está creando por las máquinas con ninguna o muy poca interacción humana. Básicamente, todas estas tecnologías que están creando imágenes están abriendo la puerta a imaginar, pero es una nueva forma de imaginación. De hecho, precisamente en el 2023 cuando empezamos a ver avistamientos de OVDIS por todos lados es por una profunda necesidad cultural de pensar qué piensa ese otro, que en ese caso podría ser un alienígena que no existe o las máquinas que sí existen. Y particularmente en los últimos 15 días han surgido aplicaciones como Genmo que resulta que lo que permite es hacer lo mismo que hace Midjourney. Tú le pones un prompt que le tienes que poner para cada una de las escenas que se van a estar generando y ya puedes hacer video. Todavía se ve bastante primitivo, todavía se ve como de ensoñación, pero para diciembre del año 2023 va a ser la misma calidad de video que pueda tener un Steven Spielberg o un gran productor de cine. La imaginación está desencadenada, solo depende de ti quitarte de prejuicios, tomarla y crear tus propias imágenes para que nos enseñes a todos cómo podemos vivir en tu imaginación en el momento anterior a que empiecen los multivers. Si te interesa lo que te conté en lo que todavía soy real y empiezo a ser virtual, no dejes de vernos en todos nuestros canales, síguenos a través de Instagram, de TikTok, de todas las redes y venos con Adela Micha los lunes y óyenos con Pei Garza los jueves. ¡Adiós!